La voy a esperar un poco porque no es posible resistir ya tanto La paso tomando vino, delirando en sus encantos La quiero con toda mi alma, lo sabe Diosito Santo Me gusta como es su cara, me gusta como es su peor Sus labios que siempre han sido la causa de mis desvelos Sus ojos en mis tinieblas son dos luceros del cielo ¿Quién puede contraer destino cuando da a la espalda la suerte tirana? A mí me dieron mis cartas y yo perdí esta jugada No sé por qué me dejó, por eso ando en la parranda Me gusta tomar un trago y enseguida muchos más Si ven que rueda mi llanto, también se vale llorar Aunque me digan cobarde, dije que la iba a esperar Música 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 Música